bueno mi gente comenzando este bloque con honguito ya hace unos minutos de que el juez el magistrado le determinó la sentencia y el tiempo que durará honguito guardado en najayo hombres aquí pueden ver ustedes su movimiento encabezado por waldo calle que se dirigen a lo que son las instalaciones donde se le conoció ya lo que es la medida definitiva a honguito asimismo es este grupo de guagua están apoyando a lo que es honguito aquí pueden ver un comunicado que puso honguito en horas de la mañana saludos por esta vía les informo que mañana a las 9 de la mañana donde guardo vamos a entregar poloche frío honguito solo al que vaya para la casa del conductor apoyar a honguito mañana es la audiencia esto lo hizo honguito un día previo de lo que es la audiencia o sea en el día de ayer así que sin más preámbulos mi gente honguito fue sentenciado a dos meses de prisión el cual tendrá que cumplirlos en la penitenciaría de najayo hombres vamos a ver un vídeo ahora mi gente donde un grito estaba detenido temporalmente antes de que se le conociera lo que es esta nueva medida de coerción ahí pueden ver a honguito muerto de risa oye este muchacho no cambia miren la actitud que él tiene aún estando ahí encarcelado en ese pedazo de prisión de celda mejor dicho vamos a ver si honguito mantiene esta misma actitud cuando lo trasladen para allá para najayo hombre para ver si él es guapo de verdad mirenlo como está ahí de risita él pero bueno ya ustedes saben mi gente dos meses de medida de coerción a lo que se investigue el caso recordemos que un grito es acusado de perjurio porque le mintió a las autoridades al decir que no tuvo nada que ver y que ni siquiera estuvo el día del accidente cuando ocurrió aquel hecho donde falleció lamentablemente un nacional haitiano así que ya ustedes saben ustedes van a ver la campaña ahorita en las redes sociales de frío honguito frío honguito por todos lados vamos a ver si después de esto un grito aprende la lesión se tranquiliza un poco bueno mi gente ahí pudieron ver al tóxico anunciando lo que es la nueva versión de capel dow no les deje el preview por asuntos de derecho de autor bueno mi gente por otro lado lápiz consciente acaba de hacer un anuncio muy interesante lápiz acaba de hacer un anuncio en el que dice que se postulará para presidente miren este comunicado uno cuenta es un solo voto por el momento solamente tengo ideas progresistas porque conozco las precariedades del sistema y cómo salir de la pobreza haciendo lo correcto bueno ahí lápiz deja de entrever que tiene alguna aspiración a lo que es la presidencia de la república no sé realmente si abelino dijo esto en forma de chelcha o de una manera seria pero recordemos que ya hace varios años el lápiz había aspirado a una posición política y no le fue muy bien o sea que el lápiz tiene que dejar esa vaina esa chelcha y ponerse para su música bueno finalmente mi gente una chica una fanática estuvo presente en un concierto donde estaba cantando el nene la amenaza y aparentemente sufrió un desmayo en el que inmediatamente la seguridad tuvo que socorrerla aquí pueden ver donde el nene la amenaza está cantando y la chica está de frente cuando de repente viene el seguridad por detrás y la chica cae en sus brazos desmayada completamente así que el nene la amenaza y mantuvo la calma y siguió en su concierto siguió llevando a cabo la fiesta obviamente no se va a ir detrás de seguridad de seguridad la tuvo que llevar a un hospital pero que lamentable que esta chica se haya desmayado lo más probable fue que la chica se haya pasado de alcohol esto nos ha pasado a todos incluyendo mi amigo cuando me di mi primer humo bueno mi gente hasta aquí el vídeo de hoy si te gustó el contenido por favor suscríbete a mi canal dale like a este vídeo comenta activa la campanita y nos vemos en una próxima entrega pero si te gustó el vídeo comenta activa la campanita y nos vemos en el próximo vídeo y en el próximo vídeo comenta activa la campanita y nos vemos en el próximo vídeo